¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mal Eres mi motivo Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Que nunca soltaré tu mano Somedays Somedays We say words that don't mean a thing But when you're holding me tight I feel alive Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y si de arriba me dieron demasiado Y si de arriba me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Que me fallaras Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que ya Ojalá vy Ojalá pudiera pedirte que ya Gracias por ver el video.